No puedes comer pizza, no puedes. No, 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 sí puedes, no, no puedes. Tú tienes que comer tu comida. La pizza no es para los perros. Que no, Max. No, no te voy a dar ninguna explicación porque no. No, 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 no puedes. Yo solo te la enseño para decirte que no puedes. Es una pena, pero has nacido perro. ¿Qué? No te veo, a ver, ven, mírame, toma, toma. Que eres un perro y los perros... ¿No eres un perro? ¿Qué eres?